Mirad esto, la perrita Sira, por cierto, mirad cómo estoy, porque lo veis ahora en el vídeo, me quedé atrapado en barro movedizo, me costó un huevo salir, pero mirad, mereció la pena, mirad lo que encontró la perrita de Bruce. Y que estaba así en el árbol, ¿no? Sí, sí, ahí colocado. Bueno, aquí podéis ver... Es como el cráneo de un rebeco. Sí. Que parece que tiene un disparo en la frente. Ya veis. Sí, cierto, cierto. Mirad ahí el disparo. Por Dios, esto es brujerito tal, ¿eh?